¿Eres una persona que más que lo dulce te gusta lo salado? En esta receta te mostraré cómo puedes preparar este delicioso pan sin horno, bajo en carbohidratos, sin gluten y sin harinas. ¿Qué te puedo decir si este pan habla por sí solo? Mira la esponjosidad, todos esos agujeritos es lo porosito que queda. Sabor muy delicioso para que puedas disfrutarlo. Bienvenidos a Recetas con May. Déjame decirte que además de delicioso, este pan será muy fácil de preparar como la mayoría de mis recetas. Vas a comenzar batiendo ligeramente 2 huevos tamaño grande a temperatura ambiente con media cucharada de vinagre. Puedes usar de manzana o blanco, el que sea de tu preferencia. Ahora agregarás un cuarto taza de aceite que sea de tu preferencia, yo utilicé de aguacate. También vas a agregar media taza de yogur natural, o sea sin sabor. Puedes usar tu favorito, yo utilicé yogur griego. Y vas a volver a revolver hasta integrar estos ingredientes que serán tus húmedos y queden perfectamente combinados. Ahora seguiremos con los ingredientes secos y como este pan será bajo en carbohidratos, necesitas media taza de harina de almendra. También vas a necesitar 2 cucharadas de harina de coco. Recuerda que en la descripción siempre te dejo los sustitutos para estas harinas. Como este pan será salado, vamos a agregar queso seco o parmesano como es en mi caso y necesitas media taza. También vas a agregar una cucharadita de polvo para hornear y vas a volver a revolver con una espátula o una cuchara hasta que no veas ningún grumo de la harina. Vas a necesitar una charolita, sartén o cazuela donde vayas a preparar tu pan. Este pan es un poco pequeño, así que esta cazuelita es de 6 pulgadas, más o menos como 3 tazas de capacidad. Y para asegurarnos que no se vaya a pegar a la hora de cocinarlo, vamos a enharinarlo. Y en mi caso estoy utilizando un poco de harina de coco. Agregale la mezcla que como ves quedará un poco espesa y te tendrás que ayudar con la misma espátula o cuchara. Ayúdate a emparejarlo tratando de no aplastarlo mucho y darás también algunos golpecitos. Al gusto y si lo prefieres puedes agregar alguna semilla que tengas en casa. En mi caso estoy poniendo de calabaza ya que se me afigura que queda muy bien con lo saladito del queso. Y llevaremos a la estufa. Ahora mira aquí tengo una cazuela muy amplia que le puse una taza de agua y como ves ya está caliente. La tengo a volumen medio. Vamos a poner aquí nuestra ollita tratando de que siempre el agua no pase más de la mitad de donde llega tu ollita. La vamos a tapar. Mi cazuela no tiene una tapadera pero le encontré esta. Y vas a poner la estufa o el volumen de tu estufa a fuego medio bajo. Y se cocinará de 30 a 35 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo siempre te recomiendo levantar hacia arriba directamente tu tapadera para que no le vaya a caer agua del mismo vapor a tu panecito. Y checarás con un palillo o cuchillo asegurándote de que salga seco para ver que está completamente cocinado. Si no puedes dejarlo un par de minutos más. Como ves aquí el cuchillo salió seco así que lo vamos a retirar y lo vamos a dejar enfriar completamente para poder desmoldarlo. Y pasando un par de horas podremos desmoldarlo ya completamente frío. Lo vamos a despegar de los lados con mucho cuidado. Por favor si mis recetas les gustan y son de su agrado no se les olvide regalarme su like, apóyeme a compartir, compartan, compartan mis recetas que ustedes me ayudan mucho de esa manera. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Saben que leo todos sus comentarios y como ves es un panecito que no se va a pegar. Mira queda súper esponjadito. De sabor ni se diga. Súper delicioso. Así que si eres una persona que eres amante de lo saladito te voy a invitar que lo prepares y lo disfrutes. También recuerda que aquí abajito de la pantalla tienes el súper gracias por si gustas apoyar mi contenido. Yo me voy a quedar aquí disfrutando de este delicioso pan que preparamos el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Salud, abundancia, prosperidad, mucho amor para todos ustedes. Y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!